Voy buscándote a ti, hey Tú no sabes cómo yo pienso en ti Porque como tú no hay nadie más Porque como tú no hay nadie más Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Hey, si me regalas una noche Como las de la otra vez Cuando te besaba de la boquita a los pies Yo recuerdo cuando planeábamos todo hace un mes Por cosas de la vida se nos dieron al revés, ok Yo sé que te causo muchas lágrimas Consecuencias de la muerte de tus amigas Baby, yo sé, no quieres a nadie más Yo soy quien te hace volar bajo las amas Puntos hay oportunidad de volverte a avisar A ver si este sueño te imagino en mi cama A ver en los ojos me di cuenta que no es realidad Solo quiero decirte que Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Vuelve te quiero sentir Desde que no estás aquí No, nada es igual Ya ni puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Yeah Si me regalas otra noche Te juro que hago que tu cuerpo no se me hace falta La locura de tu pose Cuando te tengo arriba Esas son las cosas que uno nunca olvida Tú me llamas y yo le llego enseguida Nunca me olvido de esa vez Cuando viniste con tu timidez Pero en la cama me dejaste esa revés Si estás con otro me molesto No quiero ver a otro con tu cuerpo No eres mí Ya me siento dueño de eso Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Siempre te quiero sentir Y desde que no estás aquí Ay, nada es igual No puedo dormir Me pregunto si piensas en mí Cómo lo hacíamos Me lo tienes que decir Dime si me regalas una noche más Yo sigo pensando en ti Ey Yo sigo pensando en ti Yo no te olvido más Ey, Mr. KR Kevin Roldán Junto a Nicky Nicky Jam Nicky 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 Jam Yeah Sky rompiendo el bajo Mosty Juan Jair Infinity Music La industria La industria Con Capital Music N-I-C-K Nicky 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 Jam K-R Kevin Roldán Ya tú sabes cómo va Yeah Así que ¡Gracias!